Sociedad Rural Argentina presenta Separación y control de los poderes República es publicidad de los actos de gobierno República es respeto, no intolerancia por las ideas del otro Igualdad ante la ley, esto significa no tener abusos por parte de personas que tienen mucho poder No tener abusos por parte del gobierno de turno Inclusive no tener abusos por parte de las mayorías Para que las minorías estén protegidas Es el gobierno de la ley Y Aristóteles decía que un montón de gente no es una república Y la palabra patria que tanto estuvimos hablando estos días y debatiendo Sobre si ahora tenemos patria y si alguna vez tuvimos patria Borges dijo, nadie es la patria Pero todos lo somos El crecimiento de la industria quina genera desarrollo y miles de empleos La calidad de nuestros caballos es reconocida en todo el mundo Ahora sí, sumario de hombres de campo Bien, y hoy vamos a conversar con Cristina Lemiotet, esta artista del paisaje Estuvo trabajando en el Museo de la Historia Azucarera del Obispo Colombre Vamos a preguntarle qué fue lo que hizo allí continuando el trabajo del gran Carlos Taiz Y también vamos a sacarnos una duda con este árbol Maravilla este árbol Impresionante También, por supuesto, la columna de Jorgito Pandini con la séptima generación del golf Bueno, la Sociedad Rural Argentina presentó la agenda del campo Esto es la situación actual Y las acciones ideales hasta el 2020 Estuvimos allí y conversamos con Luis Miguel Echeverri Bueno, Luis Miguel Echeverri, presidente de la Sociedad Rural Han presentado una agenda del campo Una agenda que realmente el panorama es doloroso Pero por otro lado es muy esperanzador Sin duda, porque la demanda de alimentos está La necesidad de alimentos, fibras y energías renovables está fuerte Y nosotros, los productores agropecuarios de la Argentina Estamos a la altura del desafío Falta tener reglas que alienten la inversión Que ayuden a expresar nuestro potencial Y de esa manera, con esa inversión, generar fuente de trabajo Generar bienestar en todas las provincias donde se produce Que son todas las provincias de nuestro país En beneficio de la Argentina Así que de eso se trata esta propuesta La agenda del campo Que ojalá forme parte el día de mañana También de una agenda de país Con políticas de Estado Para todos los sectores de la economía Vas a Mendoza y ves lugares cerrados Para elaborar Que no tienen trabajo Vas a las frutas, es lo mismo Vas a la oveja, ni hablar Y en todo lo que existe, entonces Algún tipo de impuesto, algún tipo de retención Por eso, bueno, hoy, como hablábamos más temprano El 83% del resultado económico De una empresa agropecuaria Se va en impuestos Bueno, esto hace que no sean viables Todas las producciones del país Y parece que el mundo se nos ha caído Encima de la Argentina Solamente dentro de la frontera Porque todos nuestros competidores Y vecinos Están disfrutando esta demanda mundial de alimentos Bueno, necesitamos Tener unas reglas de juego Similar a las que tienen nuestros competidores Y ahí nos vamos a ocupar De que Argentina exprese su potencial Y pueda generar las divisas Y la fuente de trabajo Que son necesarias también porque Digamos, esto tiene que ser una solución No solamente para un sector Sino para todos los habitantes de la Argentina Inclusive aparecen en carne ahora Europa que quiere carne Con impuesto cero O sea, sin barrera para la lancelaria ¿Estamos en condiciones de cubrirlo? Por supuesto, en la medida que empecemos rápido Va a haber que poner primero las reglas Para que se pueda estimular la producción Y una vez que se haga eso Rápidamente Cada actividad lleva sus tiempos Por supuesto, es más rápido la agricultura La ganadería es un poco más lento Y la forestación es más lenta todavía Pero no vamos a tener resultados A medida que no empecemos rápido Sí, y el tema está en las infraestructuras de país Que eso ya no corre por cuenta del campo No, bueno, pero ahí está, digamos, planteado Cuál es la necesidad O sea, nosotros decimos, muchachos Podemos llegar a esta frontera Pero para eso necesitamos rutas Necesitamos que la hidrovía funcione Que haya ferrocarriles Que haya las condiciones para transportar Nuestros productos Que de una manera eficiente Porque hoy, para ser claro y objetivo Vale el doble llevar una tonelada de trigo De Reconquista a Rosario Que de Rosario a la China Bueno, así se pierde competitividad Y en vez de poder vender ese trigo Del productor de la zona de Reconquista Provincia de Santa Fe Cualquier comprador compra en Estados Unidos O en cualquier otra parte Te escuchaba que en la mayoría de los candidatos Hay como un tomar este tipo de agenda Lo único que falta es que se definan Los candidatos del oficialismo Sin duda Porque en la medida que sigan Con las políticas que vienen apoyando En estos últimos 12 años Es un fracaso garantizado O sea, ya está demostrado Que eso no sirve Y necesitamos que el compromiso sea público O sea, que se haga de cara a la opinión pública Que haya calidad institucional Que puedan decir abiertamente Si van a seguir con estas políticas o no Lo que no sirve es no decir nada Es que es muy difícil comprender Por qué se sigue Porque cuando ustedes hacen los números En realidad todas las retenciones Sobre todo de las economías regionales Es muy poco en función de lo que podría dar Por supuesto Porque estamos en los niveles más bajos De producción en la historia argentina Entonces, si hay demanda Y podemos producir más El fisco se beneficiaría Y recaudaría mucho más De lo que está recaudando ahora Pero a partir de un círculo virtuoso No ahogando las producciones Estamos viendo que en puestos de trabajo Solamente está muy cerca al millón Muy cerca al millón de puestos de trabajo ¿Te imaginas lo que es para nuestras provincias? Evitar el desarraigo Evitar la migración Que nuestros hijos tengan que ir a trabajar a otro lado Porque no hay trabajo en los lugares Donde están sus afectos O sea, es clave para el desarrollo Por eso también hablábamos De que esto se haga con productores De esto que se haga como piedra angular Ese individuo que tiene valores Que tiene tradición Que tiene arraigo a la tierra Pero que también es innovador Que tiene espíritu emprendedor Que está con la última tecnología Que arriesga, que investiga O sea, todo eso Y que el 90% de las explotaciones agropecuarias De la Argentina son familiares O sea, es clave que se pueda hacer Con todos esos elementos Gracias Luis Miguel No, gracias Cholo Luis Miguel Echevero Presidente de la Sociedad Rural La gente del campo Ojalá sea escuchada rápidamente Llámenos al 0800-888-9888 Automóvil Club Argentino Siempre es mejor ser socio La fuerza del campo Está en el trabajo de su gente Y la fuerza del trabajador Está en la UATRE Alquilar se puede Ahora la ciudad te da la garantía Y un préstamo inicial Para que vos Y miles de personas Puedan elegir donde vivir Infórmate en www.buenosaires.gov.ar Barra alquilarsepuede Buenos Aires Ciudad En todo estás vos DS3 Nueva tecnología DS LED Vision Bienvenidos Nuestra tecnología está creando Un nuevo concepto En calzados de seguridad Únicos con inyección directa De PU, TPU o caucho Pintera de composite Más resistente y liviana Que el acero Materiales inteligentes y livianos Zapatilla Mica Sumamos confort y seguridad Al uso diario Ombú Nuestro liderazgo A tus pies Bien, aquí estamos Con Cristina Lemioté Lo dije bien, Cristina Muy bien Bueno, con Cristina Lemioté Aquí estamos Es un placer tenerte acá Ella es una artista del paisaje Porque no bastaría Con presentarla Como una paisajista Porque es mucho más que eso ¿Cómo estás, Cristina? Muy bien Gracias por este encuentro Y gracias por estar debajo De esta maravilla De este techo verde De este esfinge Que es este gran ficus Bueno Pará, contame un poquito De este ficus Porque te digo Nosotros trabajamos acá Todas las semanas Hacemos el programa Hacemos el programa acá Y siempre lo admiramos Pero ahora me gustaría Tu admiración Desde el punto de vista De un ojo que conoce ¿No? En realidad Él hizo que este lugar Sea como una escultura En sí misma Esto de que Las plantas A veces cuando uno Las piensa Antes de plantarlas Uno se puede equivocar O acertar Cuando uno la toma En el futuro Suceden estas cosas ¿No? Quizás el señor Que la plantó Alguna vez soñó Con que mucha gente Se iba a encontrar acá A la vera de él ¿No? ¿A vos te pasa eso A la hora de diseñar Un paisaje? Sí, sí Dicen que Le Corbusier Se subía arriba De una escalera Para ver Qué iba a sentir La gente Cuando estuviera En el primer piso De sus casas Y yo siempre tomé Esto de Le Corbus Y cuanto más uno Está en el terreno Valdío En ese terreno Que todavía no dice nada Más uno puede Proyectar este futuro ¿No? Es ese lugar Ese es el lugar De acción Están en la obra Para proyectar el futuro Ahora Hace un rato Te definía como Artista del paisaje Explícanos Por qué Artista del paisaje Y no solamente Paisajista Esto Tiene que ver Bueno Con Con la magia De la creación Siempre digo Que detrás de un cliente Hay un ser humano Desconocido para mí Cuanto más lo conozco Más puedo Incluirlo Dentro de su lugar Tan chiquito Como un balcón Hasta llegar Tan larga Como una estancia Y esto Esta es la gran creación En esta creación Siempre digo Que la obra No es una obra Llena de esculturas Llena de estatua Llena No, no, no La obra en sí misma Es una obra de arte Y es una obra de arte Que habla del dueño De casa Que habla de la familia Que incluye Absolutamente Por eso Todos los jardines Todos los espacios Todos los lugares Deben ser tan diferentes Como nosotros Somos diferentes Uno al lado del otro Viste que tenemos Dos ojos Una nariz Y una boca Y no hay nadie Que se parezca a nadie A lo sumo Tendrás un doble En algún lugar Del planeta Por eso No me gustan Los jardines Por repetición Me parece que Cada uno Tiene su alma Y cada uno Es una obra de arte En sí misma Entonces vos A la hora De tomar El jardín El balcón O el campo De un cliente Primero Tendrás varias entrevistas Para conocerlo Para meterte en su mundo Hay una primera entrevista Donde me enamoro Primero del lugar Después del cliente Nos vamos enamorando De a poquito Y después hay una Una encuesta En la que me define A este personaje Como es Y siempre digo Todos actúen En estas respuestas Porque Que no se quede nadie Porque habla hoy O calla para siempre Porque todos tenemos Atrás Dentro nuestro Como un jardinero Hay un jardinero Por excelencia Dentro nuestro O para la huerta O para la maceta O para meterle esto O para comprar aquello Y ponerlo Entonces Que todos intervengamos Para poder sumar Y para que yo no me equivoque Porque cuanto más me cuentan Menos me equivoco Estuviste en el Museo De la Industria Azucarera O Expo Colombres En Tucumán Continuando una obra De Taíz Sí, nada más y nada menos En el Parque 9 de Julio Fui convocada Es la tercera vez Que le sigo los pasos Al gran maestro Y la verdad Que fue un compromiso Maravilloso Porque me convocan Para poner una reja Y poner una reja A mí siempre me parece Que la reja Es la gran división Aquí estás vos Aquí estoy yo Entonces Pude armar Toda la historia De lo que significó La Lo azucarero En nuestro país En nuestra Provincia tucumana Pude reflejarlo Absolutamente Todo 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 En la reja Poniendo nuestro estudio A estudiar Qué sucedió Con la industria azucarera En nuestro país Así que cualquier persona Puede dar un paseo Por Tucumán Y ver qué sucedió Mirando simplemente La reja Ya desde afuera Sin tener que entrar al museo Después obviamente El museo es maravilloso Realmente es maravilloso No se pierdan este paseo No se lo pierdan Porque es maravilloso También tenés un proyecto En la Alianza Francesa También Yo ahí fui convocada Con el centenario De la muerte De Carlos Taiz Del Carlos Taiz I Y ahí Hay dos patios Y uno de los patios Es el patio del brote Donde cuento Con palabras Que vienen como Desde el cielo Hablando en francés Y en castellano Y pongo Un poroto Gigante Brotado Como ese Que todos conocimos Alguna vez En el colegio primario Y aquí cuento Cuanto más interesante Es estar cerca Del brote Para alimentarse Que comer Una lata De arvejas ¿No? Cuanto más cerca Estás del brote Más le robás Los nutrientes A la planta Entonces Esto de hablar A través del paisajismo Poder contar cosas Tan igual Como cuando un señor Canta una chacarera Y cuenta lo que le pasa A su pueblo Por eso artista del paisaje Como decíamos Por eso Debe ser por eso ¿Cómo definirías Un buen jardín? ¿Qué es lo que no le puede faltar A un buen jardín? Contar con poco Mucho ¿Contar? Con poco Mucho Menos es más Como decía Miss Van Der Rohe Creo que a veces Con muy poquito Uno puede decir Un montón de cosas Hay gente que tiene Una casa súper minimalista Y te dicen Bueno Y ahora poneme Rosas y flores Porque estoy harta De esta cosa recta Y a veces La gente que tiene Una casa minimalista Te dice No Un cerquito Todo derecho Sobre gustos No hay nada escrito Por eso De nuevo Meterse En el alma del cliente Y no hay receta Me parece que La única receta Es meterse en el otro Y poder devolverle al otro Lo que el otro está soñando Porque Todo es un sueño ¿No? Ahí cuando hablabas De casa minimalista Me llevas a la arquitectura Y hoy Por hoy Uno ve que El arquitecto Y el paisajista Trabajan absolutamente En conjunto Eso antes no En la antigüedad No pasaba Hoy Un arquitecto Me llama Cuando empieza a hacer La primera línea Porque en realidad Si estoy haciendo La planta baja De un edificio Quien sabe En vez de una cochera Ponemos una gran palmera O un gran árbol Y esto De que Todo es un suelo De autos Puede transformarse Aunque sea Restando una cochera Podemos Darle muchísima Más magia al lugar Que en general Son edificios Muy altos Y puedo Armonizar las alturas Es decir Reunirnos Al comienzo Nos sacamos Un 10 todos Perfecto Y participaste De Estilo Pilar Y de Casa Foa Que hemos visto Muchas veces Trabajos tuyos En los que se ve Ahí algo que te distingue Que es La planta El paisaje Pero también La escultura Allí inmersa En realidad Hubo una época Donde yo creía Que lo lindo Era lo mejor Y un día Me di cuenta Que contar Era lo mejor Y ahí Comienzo Con una época De manifiestos Donde hablo De la mala poda Donde hablo Del gran consumo De agua Que tenemos Los argentinos El mal uso Donde hablo De la separación De la basura Bueno Donde hablo De la familia Que cuida el planeta Es decir Hay un momento Donde empiezo A partir del paisajismo Contar la realidad De la humanidad De hoy ¿Qué encontrás vos En la tierra En el trabajo Con la tierra Y esto te lo digo Como mensaje Para el hombre De campo Para el chacarero El que trabaja allí En el campo Y tiene ese contacto Con la tierra Al igual que vos Que desde los nueve años Siento exactamente La misma emoción Cuando meto Las manos Adentro de la tierra Donde siempre Me compro un guante Porque es lindo Porque esto Siempre terminan Reboleados En el suelo Y yo metiendo Las manos En la tierra Siempre me produce La misma emoción El olor a barro Tener barro Entre los dientes Me parece Lo mejor Que me pueda pasar Transmitís esa emoción Muchísimas gracias Cristina Gracias a ustedes Un placer Aquí teníamos La artista del paisaje Entonces Cristina Lemotier El campo argentino El campo argentino Y en general El complejo agroalimentario Que abarca Desde la producción primaria A la gran industria Transnacional De los agroalimentos Es el sector más competitivo Que tiene la Argentina Por eso La defensa del campo No es la defensa De un interés sectorial Sino la defensa Del interés nacional En esta primera parte Del siglo XXI En donde el elemento fundamental Es la aparición De grandes mercados Que demandan alimentos Para los cuales La Argentina Es el país Que está más capacitado Para producir En gran escala En el siglo XXI Roberto Urquía Es un ex senador Del Frente para la Victoria Por la provincia de Córdoba Es el titular De Aceitera General de ESA Bien Estuvimos con él En FADA Esto que es Federación Agropecuaria Para el Desarrollo de Argentina Conversando sobre Las políticas agropecuarias Y también sobre Las retenciones Y el trigo La agroindustria Está con una cosecha Importante en volumen Argentina tiene un récord En la cosecha De soja Récord histórico Más de 60 millones De toneladas Ya levantado En un porcentaje Muy importante Una buena cosecha De maíz En nuestra región Del sur de Córdoba Una muy buena cosecha De maní Que todavía falta Cosecharla Cosecharla Sabemos que el maní Es muy sensible A las lluvias Y todo lo demás Pero en volumen Estamos Con buenos Con buenos Este Buenos volúmenes Para trabajar bien Y poder satisfacer La demanda internacional Los precios Estamos con precios Internacionales bajos Que no son buenos En este momento Pero que Al ser bajos Hace que Mucha gente Que antes no compraba Proteína Hoy pueda comprarlas Y alimentarse Con proteínas Lo que le da En el mediano Y largo plazo Una perspectiva Importante Al mercado O sea Vamos a tener Una demanda genuina Seguramente En los próximos 3, 4, 5 años Por estos precios Bajos de hoy ¿Qué calidad Para el trabajador Agropecuario hoy? Bueno El hombre de campo Que explota Su propio campo Creo que hace Un gran esfuerzo Para salir a raya El hombre de campo Que arrienda Y siembra En campos de tercero Me parece Que este año A pesar de tener Buenos rindes Por hectárea Los números No son buenos ¿Cuál es la principal Preocupación Que hay hoy en día De la inflación? Yo creo que La principal Preocupación Hablo del sector Del agro Y la agroindustria Es fundamentalmente Este El precio internacional De las commodities Este Y lógicamente El tipo de cambio Final que recibe El hombre de campo Este Detraído por derechos De exportaciones Detraído quizás Por un atraso Que no es nada nuevo Lo que estoy diciendo En la paridad Peso dólar Que hoy tiene En Argentina La moneda nacional Creo que hoy El problema De Argentina No es el acceso Al crédito Creo que las empresas Lo tenemos El problema a veces Es Tener la posibilidad De hacer rentable Una actividad ¿Y cuáles son entonces Las principales herramientas Con las que cuenta La industria Para poder potenciar Esas actividades Y poder Generar La mayor cantidad De alimentos Tanto en la demanda Interna Como en la demanda Mundial Bueno Las mejores herramientas Que podemos tener Es liberar la fuerza Del productor agropecuario Dejarlo Trabajar tranquilo Que produzca Este Tenemos nosotros Condiciones naturales De tierra Y recursos humanos En el campo Que no muchos países Del mundo lo tienen Me tocó a mí a veces Discutir con gente De la ciudad Fundamentalmente Cuando era senador Que el hombre de campo A pesar de la imagen Que tiene Ha sido el que más rápido Percibió los cambios Y accedió a tecnologías Lo que parece El hombre de campo Un tipo rústico Un tipo difícil De cambiar Lo ha hecho Mucho más rápido A veces Que la gente de la ciudad O sea que nosotros En Argentina Tenemos un potencial En el campo Fenomenal Lo que sí necesitamos Es que lo dejen Trabajar tranquilo Que no ocurra Como en el trigo Que se estableció Una política Que para asegurar El mercado doméstico A un precio razonable Que eso es muy bueno Finalmente La producción de trigo Cayó de 15 millones A lo que hoy Es la producción Creo que tenemos Que perseguir El mismo objetivo Del gobierno Proveer el mercado Local A precios razonables Pero se puede hacer Con otra mecánica Tratando de aumentar La producción ¿Qué consejo daría Para las retenciones Si lo llaman? Creo que hay que atenuarlas Creo que hay que atenuarlas Y fundamentalmente Con precios tan bajos En el mercado internacional Cuando la soja Valía 500 dólares Una retención pasaba No desapercibida Pero se sentía menos Cuando la soja cayó A 350 dólares La retención Se siente y mucho Bolsa de Comercio De Rosario Ahí está Gracias ¿Qué partido tenemos? Mejor venía Garbarino Y descubrió Lavarropas de Leán De 6 kilos En 12 cuotas Sin interés De 624 pesos Con 91 Garbarino Pensamos en vos Cámara Argentina De Consignatarios De Ganado Más de 200 empresas Al servicio De la producción Pecuaria Instituto de Promoción De la Carne Vacuna Argentina www.ipsba.com.ar Tarjeta Galicia Rural Es tu crédito En el bolsillo Porque podés financiar Insumos Bienes Servicios Y todo lo que tu campo Necesita Con vencimientos Según tu ciclo productivo Hacete Galicia Desde BancoGalicia.com Barra Agro Banco Galicia Siempre junto al campo Llegó el turno De la columna De Jorgito Pandini ¿Cómo va Jorge? Muy bien ¿Cómo estás? Todo muy bien Muy bien Vamos a hablar del Golf El nuevo El nuevo Uno de los autos Más esperados Vamos a explicar por qué Porque temas De los aviones económicos La sexta generación Que anterior Nunca llegó a la Argentina Y ahora vino la séptima Que en Europa Se presentó En el 2012 O sea nos salteamos Una generación Nos salteamos Una generación Pero hay que decir Que es uno de los autos Más exitosos de la historia Porque desde la primera Que salió en 1974 Se produjeron Más de 30 millones De unidades En las distintas fábricas Que hay en el mundo Bueno Finalmente está Y es muy importante Porque siempre fue un referente Del segmento De los hatch compactos ¿No? Siempre fue un auto Muy referencial Donde todo el mundo Se comparaba con él Ahora llegó acá En tres versiones De equipamiento A ver Contame Empieza La versión Que viene Con un motor 1.6 De 110 caballos Caja automática De 5 velocidades Es la entrada de gama Pero igual está muy equipado Porque tiene 7 airbags Tiene control de estabilidad O sea que ya La entrada de gama Es muy buena Y eso arranca Más o menos En 240 mil pesos Lo que tenés que comprar Sobre esa hay una versión Que ya cambia el motor Todos son nasteros El otro motor Es 1.4 Menos cilindrada Pero más potencia ¿Y también Todos cajas automáticas? No El que sigue Es caja manual De 6 O la automática De 7 Tenés las dos opciones Y la versión más equipada Que viene Con la caja automática De 7 Con ese motor Que te decía De 140 caballos Y con un nivel De equipamiento Obviamente Caja automática De 7 Sí De 7 velocidades Volkswagen siempre Se ha caracterizado Por tener Mucha tecnología Aplicada Y ese How much A ver Acá hay un tema El precio de lista 2.70 2.80 Lo podemos conversar Lo podemos conversar Finalmente Esta presentación Se va a completar En julio Con la versión GTI Que es el más deportivo Con motor Mucho más potente Obviamente Pero bueno Una noticia Que un auto Que era muy esperado Que llegó A los concesionarios Y recordemos Que en la historia Cuando se presentó Fue para reemplazar Al legendario Escarabajo Así que mira La historia Que tiene El Golf Atrás Ya está Ahí a la venta Ya está disponible Ya está a la venta Y seguramente En el salón de automóvil De Buenos Aires Que se hace En la rural Dentro de poquito Vamos a ver Algunas otras novedades De la familia Muy bien Buena noticia Séptima generación De golf Séptima generación Muchas gracias Jorge Seguimos El campo argentino Representa hoy Uno de los escenarios Fundamentales De la vanguardia Productiva Y científica Argentina En pocos espacios Como en el campo argentino El conocimiento Y la tradición Han sabido potenciarse Recíprocamente Para generar Una nueva alternativa En la concepción Del trabajo Y de la cultura Creo yo Que la concepción Fundamental Que el campo Aporta Al afianzamiento De la república Argentina Es la de una democracia Fortalecida Por la productividad Y por el conocimiento Llegando al final De hombres de campo Bien Llegamos al final De hombres de campo Ya con clima otoñal Pero lindo Soleadito Sí Como todos los sábados 13.30 Aquí en Canal Rural Y los lunes Repetimos 19.30 Que tengas buena semana Muchas gracias Hasta la semana que viene País Muy buena vida ¿Cuál es aquel camino Que tengo que tomar? Presentó Sociedad Rural Argentina ¿Cuál es aquel camino? Gracias